El aeropuerto internacional de Toluca, AIT, vendrá a ser una gran alternativa para fortalecer el sistema aeroportuario del Valle de México, señaló el gobernador del Estado de México. Alfredo del Mazo Maza, quien señaló que su administración será respetuosa de la decisión que tome el próximo gobierno federal, respecto a la construcción de la nueva terminal aérea. Lo anterior tras darse a conocer los resultados de la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, NAIM, a favor de la base aérea de Santa Lucía, y complementariamente al funcionamiento del AIT, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICO. Finanzas Baja Modes calificación al bono del nuevo aeropuerto luego de aperturar dos vuelos comerciales. En entrevista el mandatario mexiquense expresó que por la mañana diálogo con el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema y afirma que dicha terminal se encuentra lista para atender la demanda. Cabe destacar que la AIT tendrá una capacidad para recibir cerca de 8 millones de pasajeros, actualmente es de cerca 600 mil. Como mexiquenses nos enorgullece la oportunidad de tener esa gran conectividad. A punto punto detalló que un punto importante en la obra será el funcionamiento del tren interurbano México-Toluca para conectar a la capital de la República con la capital del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!